Reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma injusta fueron privadas de su libertad Esas fueron las palabras de la PGR El procurador Raúl Cervantes lo dijo con toda la pena del mundo a las mujeres indígenas que tuvieron en el bote injustamente y no fue un día ni dos Fueron más de 10 años allí metidas Pero finalmente la verdad los hará libres Se puede ir oiga, hay disculpe No, ¿cuál disculpe? Permíteme unas palabritas por favor Hoy queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena no es motivo de vergüenza Vergüenza hoy es de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia Como indígenas y como humanos Actualmente conocemos autoridades ignorantes, corruptos y vendidos No les damos las gracias Les exigimos que si no saben hacer su trabajo Renuncien ¿Qué se hace en estos casos? ¿No se puede así como contrademandar o alguna cosa de esas? Ya se conforma uno con que de veras las dejaron salir Porque tal estuvieran allí metidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!